Aquí están Alex Velasco, Heiner García Montalbán, poses y guitarras, un sentimiento, los cantaritos del encanto. ¡Agua que has de beber, no dejes correr! ¡Agua que has de beber, no dejes correr! ¡Amor que has de gozar, déjalo volver! ¡Agua que has de gozar, déjalo volver! En esta vida en que vivimos existen errores, en esta vida en que vivimos existen errores. Por eso te pido amorcito que me perdones, por eso te pido amorcito que me perdones. Y en Lima, para Roger Montalbán Gómez, gózalo, gózalo puntita. Hasta cuando vida mía te sigo esperando, hasta cuando vida mía te sigo esperando. Ayer dijiste esa hora, pero no hay cuándo, ayer dijiste esa hora, pero no hay cuándo. Una mano, la bala, la otra, las dos la cara, una mano, la bala, la otra, las dos la cara. A un amor que se quiere, nadie lo separa, a un amor que se quiere, nadie lo separa. A un amor que se quiere, nadie lo separa, a un amor que se quiere, nadie lo separa. Aguanteas de beber, no dejes correr, aguanteas de beber, no dejes correr, Amor que has de gozar, déjalo volver, amor que has de gozar, déjalo volver. En esta vida en que vivimos existen errores En esta vida en que vivimos existen errores Por eso te pido, amorcito, que me perdones Por eso te pido, amorcito, que me perdones Hasta cuando vida mía te sigo esperando Hasta cuando vida mía te sigo esperando Ayer dijiste esa hora, pero no hay cuando Ayer dijiste esa hora, pero no hay cuando Una mano lava la otra, las dos la cara Una mano lava la otra, las dos la cara A un amor que se quiere nadie lo separa A un amor que se quiere nadie lo separa Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón Yo te quiero con toda mi alma, un motivo y una razón Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón Yo te quiero con toda mi alma, un motivo y una razón Zapatea, zapatea, zapatea Alexander Pizarro y toda su linda gente de frías Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón Yo te quiero con toda mi alma, un motivo y una razón Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón Yo te quiero con toda mi alma, un motivo y una razón Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón Amorcito de mi vida, te he dado mi corazón